Este es el libro de Human Errors de Nathan Lentz. El ser humano biológicamente ha evolucionado para bien. Sin embargo, no en todos los aspectos ha evolucionado bien, y de eso se trata este libro, Errores Humanos, donde nos dice cómo el ser humano ha evolucionado ciertas cosas, pero de manera equivocada, como un error. Déjame te mencionar algunos ejemplos que vienen en este libro. Otras especies producen todas sus vitaminas en el hígado, el ser humano ya no, por eso tenemos que consumir la vitamina A, la vitamina B, la vitamina C, porque nosotros ya no la podemos producir. Gran porcentaje de nuestro ADN tiene información que no se usa, y dentro de esta información tiene millones de cadáveres de infecciones pasadas. Esta evolución que nos permite poder hablar con un lenguaje más sofisticado es también lo que aumenta el riesgo de que podamos morir ahogados por atragantarnos con alguna comida. Los receptores en los ojos que recibe la luz están volteados. Primero llega la luz a los cables, y de los cables pasan a las células receptoras. Libro súper recomendadísimo.